¿Por qué en México no siguen intentando fabricar delanteros? Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, que si no fue a Brasil fue por un capricho, no porque no haya sido considerado. Es decir, el fútbol mexicano no considera, me parece importante, el fabricar futbolistas en el eje del ataque. Oribe Peralta, Henry Martín, que están siendo los titulares en la América, me parece una muy buena idea poner estos dos hombres ahí. En el Guadalajara, por razones obvias, hay delanteros en la delantera, perdón, mexicanos en la delantera, y no están, me parece, viendo ese aspecto. Entonces, Juan Carlos Osorio, cuando vienen las convocatorias, pues tiene que echarle la mano de siempre con los mismos. Aunque estén devaluados, aunque estén totalmente fuera de ritmo, aunque no jueguen en sus equipos, aunque metan un gol y digan ya está de regreso Hernández. Entonces, todas estas cosas que están pasando en previo a la Copa del Mundo me parecen preocupantes para un técnico nacional. Llámese Juan Carlos Osorio, Juan Pérez, Rodrigo de los Palotes, el que sea. Eso es la realidad. El tema es que no están fabricando futbolistas mexicanos. Y cuando hay, en el caso de Víctor Guzmán, en el caso de Henry Martín, en el caso de muchos más, podemos decir muchos otros, no los consideran. Siguen con las vacas sagradas de siempre. Esas vacas sagradas que no han funcionado. Las vacas sagradas del 0-7, las vacas sagradas del 1-4 con Alemania, las vacas sagradas del 0-1 contra Jamaica. Estos futbolistas que no han servido para maldita la cosa en competencias trascendentes, siguen siendo los con los que confía el fútbol mexicano. No sé si por venta de camisetas o porque realmente esté convencido el entrenador. ¿Por qué no, en estas fechas que va a tener, como el partido contra Bosnia en San Antonio, de verdad dar un golpe de autoridad y tratar de buscar una solución en el eje del ataque? Hoy, me parece que es lo más débil que tiene México. La falta de gol. Es evidente la falta de gol en competencias importantes. Pueden tener una y no la meten. Es la diferencia entre un equipo de élite y un equipo del montón. Cuando tienes que anotar un gol en el momento indicado, lo anotas. Cuando no pasa eso, terminas eliminado en octavos de final, como le ha pasado a México eternamente. ¡Gracias!